...además hubo muchos goles y detalles de Neymar como este, Nico. Iba a regatear a Fred y Fred dijo, por favor, no me humille, no hace falta, te lo pido de rodillas. Así que espera que se levantase y dijo, bueno, por aquí, no por aquí. Bueno, Neymar, que bailó, pero en el campo, esta vez con cuatro goles, en un amistoso de amigos de Robinho contra amigos de Neymar. Se trataba de recaudar fondos para el Instituto Neymar y ayudar a los que más lo necesitan, pero los amigos que logró reunir ayer el brasileño lograron además que el partido fuera una auténtica fiesta. Una reunión de colegas en la que nada se tomó en serio, ni siquiera la entrevista previa al encuentro. Neymar empezó desde el banquillo sin parar de reírse y matando el tiempo con toquecitos. Y como no es su sitio habitual, invadía el terreno de juego cuando quería para ajustar cuentas. Por fin, a los 23 minutos, saltó al césped entre la locura general y ahí empezó el espectáculo. Un recital de filigranas que hacían las delicias de la grada y que no todos le permitían. Sin perder nunca la sonrisa, Ney se divirtió de lo lindo, vio cómo le pedían clemencia. Y por supuesto no la tuvo, caminó entre toques. Se hartó de dar taconcitos y se desquitó protagonizando un penalti indirecto como aquel que en su día planeó con Messi y Marco Suárez. Sí, lo de menos fue que acabase marcando cuatro goles a lo largo del partido. Neymar se divirtió haciendo lo que mejor sabe, lo que más le gusta, convirtiendo el encuentro en una fiesta continua donde no faltó nadie. Aclamado por su gente, logró 300.000 euros de recaudación y sobre todo empezar las navidades partiéndose de risa.